La Fuerza de Pesca La Fuerza de Pesca La Fuerza de Tansey Pesca en la planchada y ahora en la Punta del Sur Aprendí a pescar con mi papá cuando tenía 11 años Ahora estamos haciendo las mañanitas Y levantamos como a las uno o las dos Mi papá y mamá fueron encontrados A quitarle unos cobras a Fernando Para comprarle la pata del motor Yo le pido a Dios que lo arreglen para poder trabajar. Yo tengo siete hermanos. Pollito, Dolgelli, Lagerito, Angelito, Yo Lady, Pallita y yo. Yo me llamo Luis David. Andamos allá. Todos van para la cadera. Al Gatico le prestaron el pote. Esos potes los usan para echar gasolina para los motores. Yo tenía un pote y se lo abrió un hueco. Se lo hicieron los hermanos míos. Cuando llegué ahí, lo vi en el centro. Caco, déjame este pote. Yo te lo voy a vender. Te lo voy a dar por dos semanas de trabajo. ¿Te lo llevo? Llévatelo. Sí. No, es un saludo. No, es un saludo. No, no. No. Ajá. Fué a la escuela como cinco veces y seis. No fui más porque no me gusta. No me gusta la escuela. Rosibel, Rosibel, pásame la bronca. Mis amigos tampoco van a la escuela, porque no les gusta demostrarlo. Gracias. Por ahí, derecho. El pollito es el más lento, el que siempre queda de gordo. El gatito es más o menos de rápido. Y el negrito que me gana a mí. Y yo a veces le gano. No sé si voy a ganar. No sé si prender o ganar. Ojalá mi mamá y mi papá lleguen a tiempo para la casera. A mi mamá le encanta verlo. ¡Fuera! ¡Mala, Mala, Mala, Mita! ¡Mi amor, mi papá! ¡Mi amor, mi papá! ¡Mala, Mala! ¡Tencero! ¡Tencero o ganar! ¡Mala! Gracias.